Aquí uno se sorprende con la política de emprendimiento ver la participación de los jóvenes haciendo cosas maravillosas también en temas de innovación, en temas de robótica en muchos temas, están haciendo grandes cosas y particularmente los jóvenes de Luila se destacan también en deporte, tenemos grandes deportistas, también en arte tenemos grandes artistas, músicos uno ve también muchos jóvenes haciendo cosas espectaculares y eso es lo que motiva, desde el punto de vista productivo que es uno de nuestros tres ejes estratégicos del programa Luila Crece creo que ese es uno de los grandes caminos y hemos estado en una tarea de construcción colectiva de muchos frentes de trabajo para al final de este gobierno tema que debe empezar la próxima semana y hasta noviembre vamos a recoger todo eso y hoy quiero especialmente invitarlos a que participen activamente en ello activamente y doctora Claudia tenemos que facilitar la participación del Consejo Departamental de Juventud y los consejos de los jóvenes en estos escenarios me refiero a la logística y a las condiciones para que puedan estar aquí participando no ahorremos esfuerzo en eso yo sí quisiera y de verdad que deseo muchísimo que los jóvenes participen en esta construcción colectiva vamos a hacer la visión de Luila al 2050 y creo que los principales protagonistas de esa construcción son ustedes los jóvenes presentamos ante el Consejo Departamental de Juventudes todas las acciones realizadas desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Departamental de Juventud allí le presentamos a los jóvenes que hacen parte de este consejo todo el trabajo realizado en la implementación de la política pública de emprendimiento, empresarismo y innovación a través de los diferentes pilares con todos los programas que venimos desarrollando donde hemos tenido impacto directamente con los jóvenes de la región aquí lo interesante es que de todos esos programas las actividades y estrategias que venimos desarrollando desde la gobernación del Huila cerca del 60% de los beneficiarios son jóvenes así seguimos impactando la política pública emprendimiento, empresarismo y innovación y seguimos apoyando a los jóvenes para que sigan desarrollando sus emprendimientos para que sigan desarrollándome